Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torralavega queremos lanzar un mensaje claro, rotundo y terminante. No hay ninguna paralización en los proyectos que se llevan a cabo desde este Ayuntamiento de Torralavega. Lo que evidentemente, y eso no hay por qué negarlo, es que se están produciendo las consecuencias de una muy deficiente gestión del Partido Popular de todos estos proyectos que están presentados y en trámite en Torralavega. Este anterior equipo de gobierno del Partido Popular ha sido un ejemplo de lo que son los malos estudiantes. Se han pasado tres años vagueando, no han trabajado, no han estudiado el día a día, que es como se debe de hacer, se han dormido en los laureles y ahora nos toca a este nuevo equipo de gobierno del Partido Socialista y del Partido Regionalista sacarlos adelante. Ahora hay que poner en valor las obras y las actuaciones previstas y acordadas anteriormente. Y además con una peculiaridad, como decíamos, prácticamente tres años en el guindo, tres años vagueando, y cuando se oye hablar de la moción de censura empiezan a preparar proyectos, empiezan a acordarse de aquellos compromisos, de aquellas sugerencias y de aquellas propuestas también de los demás partidos y entran como por obligación en un periodo muy corto de tiempo. Se acumulan los trabajos e incluso las propias empresas, que antes había una selección en función de las cuantías económicas, lo que hacen es que prácticamente todas las empresas acuden a todos los proyectos y lo que se produce es un gran colapso en todos los proyectos y por lo tanto un gran trabajo de los técnicos a la hora de expulgar, a la hora de analizar, a la hora de establecer los criterios y las valoraciones de esos proyectos. Por lo tanto, que no nos exijan a nosotros ahora lo que no se han exigido a ellos durante muchísimo más tiempo. Y es evidente que cuando hemos llegado lo que hemos constatado es que el Partido Popular presentó proyectos, pero en cuanto a la tramitación administrativa de los mismos, en cuanto a la gestión del suelo para poder ejecutar esos trabajos, no habían avanzado prácticamente nada y eso, lógicamente, se nota. Pero insistimos, insistimos, no va a haber paralización, sino que vamos a avanzar, vamos a avanzar de una forma eficiente, desde luego algo prácticamente desconocido para el Partido Popular. Por favor, sí que les queremos decir que no nos sigan dando lecciones, que no intenten darnos lecciones de eficiencia y de gestión, porque desde luego tenemos ejemplos sobrados de que ellos no son capaces ni que tienen fuerza moral para hacerlo. Porque si de eficiencia, si de solvencia, nos podemos poner un ejemplo de la gestión del Ayuntamiento, yo creo que del Partido Popular, yo creo que un reflejo es el ascensor. El ascensor, la propuesta del ascensor para el Palacio Municipal es un poco como la referencia, la imagen de las propuestas del PP, de la credibilidad del Partido Popular. Y yo creo que con esa propuesta tenemos ejemplo suficiente de lo que dan de sí. Es el exponente de las propuestas, yo creo que ilógicas y reales y carentes de necesidad que nos tiene acostumbrados el Partido Popular y que se ven materializados en esas propuestas. Y así son también las críticas del Partido Popular en cuanto a las obras, a destiempo, infundadas e injustificadas. Y por lo tanto, eso lo queremos decir de una manera clara y rotunda. Y como decimos, que no tengan ningún problema los ciudadanos, especialmente, que aquellos proyectos que están comprometidos, aquellos proyectos que están aprobados, se van a llevar a cabo y con toda la diligencia del mundo. Y para ello vamos a dar unas pinceladas, vamos a hablar, Otto y yo, de algunos proyectos y vamos a decirles, pormenorizadamente, algunos de ellos. Por ejemplo, en el Vial de Barreda, uno de los proyectos que está en tramitación, junto al Colegio Manuel Iaño, se han abierto los sobres en el mes de enero y ya hemos tenido que hacer nosotros, lo ha tenido que hacer este equipo de gobierno, una obra de 298.757 euros. Y, por lo tanto, se van a seguir continuando la tramitación, se van a seguir encima de los expedientes y en el menor tiempo posible seguiremos con los trámites administrativos, con la adjudicación y con la ejecución. El Vial de Campuzano, pues también tenía que haber comenzado en septiembre del año 2013, según los propios cronogramas que había realizado el Partido Popular y que ellos mismos han incumplido y finalizar en seis meses. En febrero, pues no han hecho ninguna gestión del suelo, que somos nosotros los que las tenemos que estar haciendo, y, por lo tanto, esas son las causas de eficacia y de gestión y no políticas las que retrasan la obra. También tenemos la rotonda del barrio Covadonga, de la avenida de Palencia, que está en lo mismo que el Vial de Barreda, necesita gestión del suelo, se han abierto los sobres ya en el mes de enero y seguiremos nosotros con las adjudicaciones. Y así, en general, el Vial de Alcalde del Río también es otra de las obras que requiere gestión de suelo, que para nosotros tenemos claro que nos interesa hacer y creemos que es conveniente para la ciudad, pero que, desde luego, creemos que tiene que hacerse con un precio razonable, con un precio de mercado, con un precio justo, porque estamos hablando del dinero de todos los torrelabegenses. El voladizo de la acera de Fernando Arce, pues, desde luego, que también sigue adelante. No podemos avanzar más porque los plazos son los que son y hay que respetar por seguridad jurídica y por seguridad administrativa de las empresas y el plazo para presentar ofertas acaba el próximo martes. Por lo tanto, las cosas van a su tiempo. Si no están, han sido porque ha habido incumplimientos del Partido Popular de sus propios cronogramas que ni siquiera ellos mismos los han respetado. Y, en todo caso, para finalizar en mi parte de la intervención, la realidad de Torralavega en enero del año 2014 creo que todos la conocemos. Es una realidad que no es, desde luego, para estar orgullosos ni para criticar a los demás nada más llegar. Por lo tanto, desde este nuevo equipo de gobierno, ni desgobierno ni despropósito en la gestión de los proyectos. Eso era antes, ahora va a haber buena gestión y tratar de que, en el menor tiempo posible, los proyectos se vayan cumpliendo.